En el marco de la celebración del Día del Maestro, el presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que no hay reformas sin controversias, sin intentos de revertir los cambios por parte de grupos de interés que se beneficiaban de la situación anterior. Indicó que a pesar de las resistencias, las encuestas confirman que para la mayoría de los mexicanos, la reforma educativa es la más importante. Ese apoyo no debe sorprendernos, porque la reforma se inspira en valores que han sido centrales en el desarrollo de la educación de México. Ética profesional, mérito académico, equidad, al dar acceso a todas las alumnas y a los alumnos a una mejor formación. Tolerar la mala calidad de la educación significa perpetuar la desigualdad y la exclusión social. En la residencia oficial de Los Pinos, el jefe del Ejecutivo recordó al Benemérito de las Américas, Benito Juárez, cuando en 1867 hizo una reforma educativa. Esa legislación impulsada desde hace más de un siglo y medio dio prioridad a los derechos de los niños y promovió la creación de lo que llamó un profesorado instruido para que impartiera la educación primaria. Los integrantes de aquel cuerpo profesional docente tenían la obligación de aprobar exámenes que los clasificaban en tres clases diferentes de acuerdo con los conocimientos que demostraban poseer. Juárez no hizo concesiones a quienes pretendían ejercer labores docentes sin la preparación debida. Por el contrario, promovió un sistema basado en valores que no han perdido su vigencia, como la ética, repito, el mérito y la equidad. El presidente Peña Nieto afirmó que las y los maestros de México saben mejor que nadie que la educación es uno de los bienes más importantes para una persona porque en ella radica el éxito futuro. Por eso estoy seguro de que las maestras y los maestros han sido y serán nuestros más firmes aliados en la protección del interés superior de las niñas, los niños y los jóvenes de México y en la defensa de su derecho a recibir la mejor preparación que el Estado pueda brindarles.